Agüel que va a tomar a Oliveira, Matías Oliveira en la olímpica 41 del primer tiempo, 0 a 0 en el centenario Ahí está Matías Oliveira para hacer efectivo el Agüel, todo muy lento Matías Oliveira retrocede un metro, a ver si tiene alguno más clarito Bala pelota para Darwin que se la devuelve con golpecabeza La juega contra la punta para Araujo, escapa Se mete en el área, centro está Darwin ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Les dije, cuando haya una que mandarla a guardar Gran escapada por la izquierda, centro a la cabeza de Darwin Que desde el vértice izquierdo del área chica prácticamente le metió un balazo de cabeza Al arquero de Ederson, habilitadísimo Maxi Araujo, eh Habilitadísimo, escapando por la izquierda le metió un centro perfecto A la cabeza de Darwin que cargó, disparó y le metió un cañonazo de cabeza Contra el vertical derecho a Ederson Y ahora, toquen la pelota todo lo que quieran Uruguay al 1-0, quieto El jugador brasileño Y la pelota se va contra el Ángel Ángel pegadito al banderín del córner Allá contra el Olímpico y Colombia Que va a venir contra el área La va a meter Bruno Méndez Contra el área, dentro del área está Darwin También está Maxi Araujo Tenemos 31 minutos Ahí viene la pelota para Darwin Darwin por la derecha, dentro del área Quiere escapar, desde el piso ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Nicolás de la Cruz! Pero una guapeada de Darwin Que se fue cayendo Se fue haciendo equilibrio por la línea de fondo Cayó Y desde el piso entre tres brasileños Le mandó el pase atrás a la Cruz Le dejó solo Y Ederson la va a buscar adentro otra vez Y Uruguay llegará 2 a 0 a Brasil ¡En el centenario, quieto! Bueno, Alberto, 2 a 0 Alberto Es mejorable Que usaba con Uruguay Ahora sigue más lo del piso Que nunca tiene que estar Uruguay Porque este Otro gol Bueno Este partido ha sido Que no huele Que nada Que no hay nada La verdad que este partido es muy parejo O sea Porque la llegada de Uruguay La diferencia del partido pasado Que no es una cantidad La estamos aprovechando Llegamos tres veces, creo Dos veces Y la mandamos a borrar A dos veces O sea, impresionante en Uruguay La efectividad Llegando al gol Segundo gol Que nos da La tranquilidad tremenda Vamos arriba de Uruguay 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 Le gana 2 a 0 a Brasil Ahí va a devolver Rochette Del fondo 47 de 50 Va a devolver Rochette Yo lo veo más entero Uruguay Está más Uruguay Si agarra un contragolpe O agarra una pelota ahí Clarita cerca del área brasileña Lo veo más cerca del tercero Que a Brasil De descontar Ahí está quedando la pelota En el fondo Gabriel Gabriel que se va a apoyar En Ederson Obviamente que Uruguay Ya no presiona Le dice a Brasil ¿Ah, te gusta tener la pelota? ¿Te gusta tener la brazuquita? Bueno, dale Tenéla, tenéla Tenéla toda la noche Ahí la tiene El 20 Que vuelvo a repetir Justo entró Cuando los soletes De Texas Sport Me sacaron el partido Una falta total de respeto Y además Para mí una estafa Porque si te dicen Que van a pasar el partido Te lo tienen que pasar Hijos de puta Tiro libre para Uruguay En el fondo Pero bueno Es un viva la pepa esto El fútbol está tomado Ren Los clubes Todas las asociaciones Todas Ren Mandan eso Eso mandan Los hijos de mil putas De la televisión Los dirigentes de mierda Que tiene FIFA Con Mebol Hacen lo que se les canta Las pelotas Con el fútbol Ahí viene saliendo Uruguay La pelota para De La Cruz De La Cruz Que la pone larga Con Bruno Méndez Al piso va con todo Para sacar la pelota Desde el fondo De La Saga Rebota En el de Brasil Y se pierde contra la Olímpica Hugo Que va a tomar Uruguay 48 y medio De 50 Uruguay Le va a ganar a Brasil Dos a cero En el centenario Repleto Que fue a buscar Lo que encontró Salvo algún Que otro Como bien decía Albertito Cholulo Que va a la cancha Para ver a los Astros Verdeamarelos ¿No? Que asco Se ha transformado El fútbol Dentro de la cancha Y fuera ¿No? También Ahí está saliendo Como se ha deformado Y se ha desvirtuado En la cabeza De la gente ¿No? Lamentablemente Ahí va saliendo Brasil Va Marquinhos Contra la mitad En la cancha Entrega la pelota Contra La derecha Con Merez Vuelve a tocar Para Marquinhos Toca y toca Brasil Última vuelta Del secundero Va a terminar El partido Último minuto En el centenario Uruguay le gana Dos a cero Brasil Indiscutiblemente Indiscutiblemente Brasil No patiolar Con todo el partido Salvo un tiro libre Que le regala El venezolano Sorete Que arbitra El partido A ello Ahí va Piquerez Metiendo la pelota Contra el área Le queda Ederson Cuando le quedaba Muy lejos A Darwin Va la pelota Para Casemiro Casemiro Que la mete Contra el azul Último 20 segundos Va a terminar El partido Del centenario Va a ganar Uruguay Ahí va Avanzando Por la izquierda Es jugador Rodrigo Va la pelota Contra la mitad De la cancha Uruguay Bien paradito Otra Le gana Brasil Dos a cero Y le va a ganar Y le va a ganar Ahí va la pelota Contra el área Richarlison Que la baja Le va a quedar A Piquerez Va a terminar El partido Va a terminar El partido Piquerez Que la pone Larga Va a terminar El partido Allá va a buscarlo No sé hasta Qué minuto La querés jugar Si igual Pueden jugar Dos años Que Brasil Brasil Tuvo la pelota Tuvo la pelota 90% del tiempo En su campo Porque Brasil Que es un gran equipo Que tiene grandes jugadores Por momentos Se pone a sobrar A los rivales También Y Uruguay Esperó a Zapadito Las que tuvo A Zapadito Digo Las que tuvo Las aprovechó En esfuerzos Individuales Y no solamente esfuerzos Sino que Muestras de talento También Como la corrida Maxi Araujo No sé qué protestan Los brasileños Son unas caras duras Son unas caras duras Si protestan algo Unas caras rotas Son La tienen de piedra La jeta muchachos De piedra la tienen Ederson La tenés Que la fuiste A un cuarto de veces Adentro hoy De piedra tenés La jeta hermano No sé qué mierda Protesta Decía También Con muestras de talento Como la corrida De Maxi Araujo Que le puso en la cabeza A Darwin Núñez Y también Con entrega Como la de Darwin Núñez Haciendo equilibrio Por la línea de fondo Marcado por 3, 4 Rodeado de 3 o 4 Camisetas amarillas Cayéndose al piso Levantando la cabeza Mientras caía Viéndolo a Nicolás de la Cruz Entrar solo Y poniéndosela Para que solamente La empuje Y Ederson Por segunda vez En la noche La vaya a buscar adentro Terminó el partido Indiscutiblemente Uruguay Le ganó 2 a 0 A Brasil En el centenario Y ahora Ahora hay que ganar La Argentina Ahora hay que ganar La Argentina Se le ganó Brasil Y ahora le toca Argentina Uruguay no más Él nos ayuda molan Sor 0 No 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 Gracias.